Ser padre para mí es el compromiso más importante que una persona puede asumir en la vida. Que no te voy a negar que está lleno de obligaciones. La primera es dejar de ser el ombligo de tu propio mundo, ¿no? Y bueno, todo esto que puede sonar negativo, a su vez, te abre las puertas a descubrir unos niveles de satisfacción que ni siquiera sabes que existen cuando no eres padre. En definitiva, te cambia la vida. No hay mayor satisfacción que la de sentirme útil para mi hijo. El que me permitan ser su consejero en su día a día, estar apoyándole y ayudándole, transmitiéndole lo más o menos que yo haya podido aprender en la vida, para mí eso tiene una importancia vital. Al final, vuelves a hacer lo mismo que hicieron tus padres contigo. Y eso te hace poner los pies en la tierra y darle valor a ese trabajo tan encomiable que hacen unos padres con un hijo que uno no llega a valorar bien hasta que no es padre.